La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Málaga a un hombre de 34 años acusado de, presuntamente, haber robado tres relojes de lujo valorados en 340.000 euros. El arrestado habría cometido los asaltos en Marbella y Estepona en plena vía pública. El individuo ha sido arrestado cuando pretendía abandonar el país en avión. En su maleta los agentes han encontrado la ropa que utilizaba en los robos, así como documentación falsa. Para cometer esos atracos se desplazaba en una motocicleta ayudado por un cómplice y una vez que seleccionaba a su víctima se acercaba a ella arrancándole el reloj.